Aún sigue sin solución el tema de invasión de terrenos por construcción de nueva carretera al lado oriental de la isla. A esto el diputado federal por Cozumel Gustavo Ortega Joaquín recomendó a propietarios de aquellos terrenos entrar en razón y ser flexibles en las negociaciones, ya que este caso no es la excepción en la isla para cuando el gobierno lleva a cabo alguna obra, señalando que sus terrenos perderán tamaño pero ganarán plusvalía por otro lado. Hay que invitar a que hagan conciencia a las personas que donde pasa la carretera se ven afectados sus predios, porque si bien es cierto que por una parte les come parte de su propiedad, por otra parte también les da plusvalía, y sobre todo que en la administración pasada, bueno en la mía perdón, cuando hicimos el cambio del POEL se les dio densidad, especialmente con la intención de apoyar esa zona, entonces yo creo que invitarlos a la conciencia, yo sé que a nadie le gusta perder parte de su propiedad, pero obviamente cuando el gobierno te ha dado también por su lado, y sobre todo que se sabe de inversión, si nos aplicamos a la ley, pues la gente tiene que pagar un derecho de obra pública cada vez que se beneficia de una obra que no se les cobra, entonces yo creo que esta es parte de las compensaciones que se tienen que dar. Aquí lo importante es ver por Cozumel, yo creo que los recursos son escasos, el frenar una obra como esta, y la nueva ejecución, o si se genera un subejercicio, pondría en riesgo de que si hubiera necesidad de más recursos el próximo año no se dieran. Entonces sí es importante que esta hora logre destrabarse, y ojalá esta hora se concluya al 100%, al menos en las metas financieras, para efecto de que si se requieren recursos adicionales se puedan conseguir. Asimismo recordó que cuando estuvo como presidente de la isla, se logró dar más densidad a aquellos terrenos de la zona, precisamente para este tipo de casos, por lo que también aquellos particulares lo deberán tomar en cuenta. Mira, desgraciadamente son temas que pueden atrasar mucho, yo recuerdo cuando se hizo la carretera perimetral en la zona turística, la zona occidental de la isla, igual por mucho tiempo hubo un problema con un particular, y eso frenó pues un buen rato el tema de la carretera, y al final de cuentas quien se afecta es la isla, entonces ojalá este grupo de gentes que están bien afectados, pues consideren, y bueno, y lleguen a un buen acuerdo con el gobierno. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias por ver el video.